La ciudadanía saltillense y coahuilense se encontró la mañana de este viernes con la noticia que los módulos de credencialización del Instituto Nacional Electoral se encontraban cerrados y solamente con un aviso en el que se indica que por disposiciones oficiales del 3 al 6 del mes en curso estarán cerrados y se reanudarán actividades hasta el martes 7 del mes en curso. No se da mayor explicación y no hay ninguna persona que dé orientación alguna a los ciudadanos que acuden básicamente a recoger su credencial porque conforme a las citas les correspondía en estos días, pero será hasta el martes de la próxima semana cuando lo puedan hacer al reanudarse las actividades en estos módulos que actualmente se encuentran más que nada enfocados a la integración de las listas electorales actualizadas. La credencialización se concluyó en el mes de enero y actualmente no se puede hacer ningún trámite más que la entrega de las credenciales que fueron tramitadas por los interesados y la fecha límite para ello es el 10 de abril. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja